Nuestra hija Vela tuvo mucha dificultad cuando ella nació, que le causó falta de oxígeno al cerebro. Ella tenía cuatro años, tenía un atraso significativo del habla y del entender y de la comprensión. Vela comienza de medianoche de hablar en otro vocabulario y en otro tono de voz, a explicarle a alguien que se llamaba Mami Iglesia, Mami Church, que la visitaba, que le iba a ayudar a caminar de nuevo. Vela padecía de una parálisis que se le había presentado en 2007. Nos dijeron las noticias de que nuestra hija tenía rhabdomiosarcoma, un cáncer pediátrico agresivo, y que lo que tenía era tal vez unas semanas o meses de vida. Raymond Rodríguez Torres y su esposa Shanna no eran religiosos. Sin embargo, Vela insistía que la Virgen de Guadalupe la iba a curar. Yo dije, Virgen, si esto es así, voy a ir a México la semana que viene a darte las gracias en la Basílica de Guadalupe. ¿El tumor se había desaparecido? El tumor principal se redujo un 94% y los otros ocho tumores en su cuerpo habían desaparecido. Vela en seis años batalló seis veces. Fue durante la última batalla que Shanna, utilizando el hashtag LiveLikeBella o ViveComoBella, envió un mensaje por las redes sociales a los que rezaban por ella. She was, you know, in a coma, on a ventilator, and I really didn't have anything to tell them, and I just wanted them to go and honor her, go live like Bella, you know, sing, eat something really good, wear red, you know, laugh really loud, do what she couldn't do at that moment. La noche que Bella fue al cielo, falleció en mis brazos, sonriendo. Esa noche, LeBron James y Dwayne Wade de los Miami Heat escribieron hashtag LiveLikeBella, vive como Bella en sus zapatos durante las finales de la NBA. Y de ahí comienza el movimiento global de cómo vivir como Bella. Este año, la fundación recaudó 26 millones de dólares para la investigación del cáncer infantil. Al igual que Raymond y Shanna, la vida de Yulaydi López tomó un inesperado revés. En 2021, su hija Sophie de 16 años fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, etapa 4. Vino la social worker, nos habló, me puso en contacto con LiveLikeBella. Gracias a ellos puedo decir que mantengo mi casa, porque me ayudaron con mi mortgage, me ayudaron con mi pago de mi carro, es decir, mis billes grandes que me preocupaban. LiveLikeBella para mí ha sido la fundación de más apoyo. No tengo palabras para agradecerle. ¿A cuántos niños y familias han ayudado? Más de 10.000. En este momento, 36 países del mundo y en todos los estados de los Estados Unidos. Al igual que Bella en su corta vida tocó innumerables corazones, nueve años después, la fundación que lleva su nombre, continúa su legado. ¿Te consideras un visionario o simplemente una herramienta de Bella? Una herramienta que ha tenido que asumir el rol de visionario. Y así lo haré. Además de encabezar la fundación por la cual no recibe ni un centavo, Raymond cambió el enfoque de su profesión y ahora es presidente de una empresa de enfermería que brinda servicios en el hogar. Si quieres conocer más sobre los univisionarios que han entrevistado, visita, ahí tiene la página, univisionarios.com. Gracias por ver el video.